Hola, hola, mi nombre es Héctor Moch y soy coordinador de Bici Mensajeros para el proyecto Bici Entrega de libros para la Feria Internacional del Libro Zócalo 2020 en bicicleta. Esta iniciativa surge ante la primera edición virtual de la Feria Internacional del Libro y la asociación Bicitecas AC fue invitada para poder hacer la entrega de los libros que se compren en la FIL de manera sustentable a través de bicicletas. El proceso es muy simple, entras al sitio elfondolenlinea.com o educal.com.mx Escoges lo que más te interese, haz tu compra y un bici mensajero pasará por tus libros a cualquiera de nuestras librerías del Fondo Educal. Después, el mismo repartidor en bicicleta llevará el paquete hasta la comodidad de tu hogar. La zona de cobertura, prácticamente puedes comprar libros y te los podemos entregar en toda la zona plana de la Ciudad de México. De norte a sur, desde Cerro Chiquihuite hasta la salida a la carretera Cuernavaca y de oriente a poniente de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la zona de Polanco y Lomas de Chapultepec y esa zona. Entonces, prácticamente en toda la ciudad te podemos hacer la entrega del libro que tú elijas. Y bueno, los invitamos a que visiten y exploren la fil virtual Zócalo 2020 y bueno, adquieran el libro que más les interese y más les guste y bueno, tengan la seguridad de que nosotros, con mucho cariño, les entregaremos en bicicleta sus libros y no olviden considerar la bicicleta también como su medio de transporte.